Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir, 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 la 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 Voy a reír, voy a reír, vivir, la 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 En mi campiña yo soy feliz Con mi guajira vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz Con mi guajira vivo yo aquí Con mi guajira vivo yo aquí Es un viejo iceberg, así que voy a probar No, 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 no Con mi Guajira vivo yo aquí En mi campiña, yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí En mi campiña, yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí So she's not drinking this time, so I'll, you know, have to make this official with tequila shots, all by myself I'm going to do one lime juice We just had a full meal as well Oh, this is really sweet It's pineapple Con mi guajira de monte adentro ¿Dónde nacen tu mejilla? Roger, we don't like the cheaters, hey Roger Come on, ahí está Chanel, Tyler, Tyler, two points for you Canela es mea c***o, por ver This trip, you know, we're trying to drink something more fancy, like Black Label Whiskey In the middle half, we'll grab a nice little food Marlai, I'm going to grab a nice little food A nice little food No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. After a not-so-satisfied Italian dinner, unexpected, we thought we'd get ourselves a nice cup of coffee. She got a mocha and I got myself a cappuccino. ¿Qué es la salsa de los boscos? No, 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 no. No, no, no. Creo que la cosa de los boscos es un poco más. Es más como un fudge cake slash brownie. Yo me diría pistachio. ¿Cómo fue tu noche? Muy bien y estoy muy cansado. ¿Qué tal de ti? Me también. ¿Qué tal de quesadilla? 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 ¿Cómo fue tu noche? ¿Qué tal de quesadilla? 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 No, 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 no. I'm just laying down, I'm so quiet. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gente! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No hay tiempo para alcohol. Pueden pasar un tiempo aquí todos los días. Por favor, te pido a los chicos aquí. Por favor, te pido a los marristers que hacen un marrineros increíble. ¿Puedo ir a una? Sí, podemos ir a una. Sonido de barro en álbum... Con el vino esleccionado. Sonido de barrio en álbum en álbum. Con el vino de barrio en álbum. Los barrios son los cabellos en álbum. Sonido como si no. Por favor, te pido el vino de barrio. ¿Por favor? Te pido a mi papá para ti. Probablemente. ok un, dos, tres la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque lo cambia, porque lo cambia soy la caparanda bravo gracias gracias no es tan fácil de abrir como puedes ver si es muy difícil un pan de cannes como tamales es una de las mexicanas que es muy bien ok ok sabes que me olvido cuando estás conmigo se me pasan las horas que hay por volverte a ver y aunque no regreses quiero estar contigo te sigo esperando mientras yo sigo atrapado de noche te sigo buscando oh 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 ¡Gracias por ver el video!